En 2013, la entrada en vigor de la reforma energética representó un cambio sustancial en materia legislativa para la industria energética mexicana. Esta ley permitió la entrada de la inversión privada en la producción y generación de petróleo y energía eléctrica. Con ello, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, pasó de ser un organismo descentralizado a considerarse como una empresa productiva del Estado. Cuando se estableció el nuevo modelo energético en el sexenio pasado, muchos inversionistas decidieron traer su dinero para invertir en fuentes renovables con reglas perfectamente claras y establecidas. Esas reglas decían, cuando tú generes electricidad, tu electricidad se va a subir antes que otra electricidad, combustibles fósiles. Y ahora lo que el presidente quiere es cambiar esas reglas. Esa contradicción o ese cambio de reglas genera incertidumbre entre los actores que ya participan en este sector. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, bajo el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entre las acciones planteadas, destacan la modificación en el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que actualmente favorece a las que generan electricidad a costos más bajos, como es el caso de las energías renovables. Propone también un cambio de reglas en la adquisición de certificados de energías limpias y busca eliminar la obligación que actualmente tiene la CFE para adquirir energía por medio de subastas. Al eliminar la obligatoriedad que tiene CFE de conseguir su energía en subastas, en primera, estamos eliminando un mecanismo bajo el cual se suministraba energía a precios muy bajos internacionalmente. También se le está negando la entrada de nuevas inversiones privadas, que justamente son para desarrollar energías renovables. La política o la ley que se está discutiendo, que se pretende, pone en el centro ahora la producción en las plantas que son termoeléctricas. Esencialmente son las que operan con combustóleo, combustóleo, con gas natural, o incluso se están preparando también las plantas de carbón para entrar de regreso a un nivel importante. Cuando tú dejas en segundo plano la generación eléctrica de fuentes renovables y le das prioridad a fuentes fósiles como el gas natural, el diésel o el combustóleo, no vas a tener las posibilidades de alcanzar sus metas ambientales que están establecidas en la ley de transición energética y que están vinculadas al hecho de que para el 2024 México tiene la meta de producir el 35% de su generación eléctrica con fuentes renovables. Mientras la iniciativa federal continúa discusión dentro de los distintos organismos del poder legislativo, la crisis ambiental no cede. Y los especialistas subrayan que deben adoptarse medidas severas para abrir camino hacia una transición energética. A nivel mundial, el uso de las energías renovables ha ganado importante terreno. La Agenda 2030 de la ONU establece que para alcanzar el objetivo de contar con energía asequible y menos contaminante, es necesario invertir en fuentes limpias como la solar o la eólica y con ello mejorar la productividad. En realidad yo creo que el desarrollo de las renovables es una tendencia histórica para allá vamos. De hecho, la Agencia Internacional de Energía pronostica que para 2025 las energías renovables sean la principal fuente de generación de electricidad en el mundo. México tiene muchas ventajas respecto a otros países. Es un país lleno de sol, es un país con mucho viento y es un país con mucho mar además. Y si a eso le añadimos lo que ya existe de ríos y de energías geotérmicas, por ejemplo, nos hace, nos coloca en una situación ventajosa en cuanto a recursos. El problema es que sí tenemos que apurarnos de alguna manera, porque nos hace falta, nos faltaría multiplicar tal vez por cinco la cantidad de energía que estamos metiendo de fuentes renovables. Mientras más incentivos y mientras mejor diseñadas estén las leyes, más rápido podemos hacer ese proceso. Entonces es muy importante y muy relevante que las leyes tengan un carácter claramente impulsor de las fuentes renovables. Hace unos días una fuerte tormenta invernal azotó Texas dejando sin luz a millones de personas. Los apagones que se extendieron como consecuencia hasta el norte de nuestro país abrieron el debate sobre el futuro del sector energético mexicano. Yo soy un crítico con las autoridades porque creo que tuvieron que haber impulsado la producción de gas natural aquí en México para no depender de las importaciones de Estados Unidos. Soy un crítico porque creo que tuvieron que tener proyectos para almacenar gas natural aquí en México. Tiene que haber una inversión, pero la inversión tiene que ser integral. Aumentar mayores fuentes de generación, diversificarlas, aumentar nuestra matriz energética para no depender del gas, sino también del viento, del sol y de otros acervos energéticos de los cuales México tiene. La demanda del suministro eléctrico en México es cada vez mayor, considerado hoy como una necesidad básica para la sociedad y parte fundamental para el desarrollo económico del país. Sin embargo, los expertos aseguran que una generación flexible que aproveche los recursos existentes apoyada de las fuentes renovables representaría un gran avance en el camino hacia una transición energética sustentable y responsable. Hay que ser conciliadores, hay que aprovechar las ventajas de unas y de otras, ventajas de generación de fuentes renovables, ventajas de generación con combustibles fósiles, hay que aprovechar la fuerza de las empresas privadas, hay que aprovechar la fuerza de las empresas públicas, unirlas y caminar en un mismo sentido para ser más competitivos. Eso es lo que yo creo que podríamos estar haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!